Amigos, el día de hoy vamos a hacer un programa de Cocina Perrona. Cocina con Ibania. Cocina con Ibania, alias Bani. Nos capó y ahí las tiene. El día de hoy vamos a hacer perritos calientes. Con salchicha hervida. En nuestros zapatos ya están dando estas salchichas. Todas se parecen. Díganos, díganos Bani, ¿qué tenemos aquí el día de hoy? Por aquí hay salchichas hervidas. Sí, pero salchichas de qué? De Henry. No, no, no. ¿De quién hiciste? Las salchichas Henry no. Seguimos en la cocina mientras las salchichas seguimos cocinando. Hay una manigordo. ¿Y dónde está el manigordo? Aquí. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? El día de hoy fue fuerte y ya hizo. Ahora sí, víctima. Cuéntenos, ¿qué pasó? El estúpido, ahesmozador, acoso, ¿cómo se llama esto? Sexual. Es un psicópata. ¿No estábamos en una playa nuestra? No, para nada. ¿Eso es mochando al lugar? No, porque no está. Tremendo, tremendo. Bueno, en otras noticias seguimos esperando que las salchichas se hiervan. Aquí pueden ver un plano muy bonito. Ya casi, esperemos que no explote una salchicha porque si no me revienta la vida. ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo explotan? ¿No se acaba a dar el señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Foi aja que mu prata! ¡Nervix! ¡Bye! ¡ security! ¡Soy el episodio de DavidRoll belong to you P. ¡¿Bueno de DavidRoll 여기서!? ¡No! ¡No me tengo fobia! ¡No me tengo fobia! ¡No me tengo fobia! ¡No tiene la cabeza! ¡No me importa lo que le chivas! ¡No me importa lo que le chivas! ¡No me importa lo que le toquen las patillas! Pero métalo rápido Métalo, métalo, que le toquen las patillas ¡Linco 63! ¡Ahhhhhh! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡La tiro la computadora! ¡Mírala, lo pido! ¡Mírala, lo pido! ¿Está bien, tu mía? Vea a ver, vea a ver. Cuidado. ¡Y está bien cuidado! Ya, ya. ¡Ahora me tiran, me están a cojo! ¡Aquí está! ¡Aquí está, a ver! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ya no, qué asco! ¡Ya! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Tú eres de la Stephanie, tú eres de la Stephanie ahí. ¡No, no, ya en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Con toda la baba de la cucaracha! ¡Ya! ¡Ya van! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te armaron, ya! ¡Ole! ¡Es mi brazo le tengo fobia! bueno y eso fue la cocina perrona del día de hoy síganos en nuestras redes sociales no sé cuáles son pero síganos y muchas gracias